Agentes de investigación de la PGR detuvieron en Tecma, Estado de México, a Donovan Ariel Aguayo, conocido como el Vito Agea, así le dicen. Este hombre fue identificado como el líder de la banda de los masos. Estos responsables de robos así, asaltaban o asaltan robos a varias joyerías en el Valle de México. Incluso responsabiliza a esta persona el asalto a una joyería en Costa Rica en 2017 y de otros robos en Estados Unidos, Canadá, Uruguay y México. Donovan Ariel Aguayo tenía una ficha roja de la Interpol.